Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa ha seguido trabajando para mantenerle completamente informado del acontecer noticioso local. Estas son las informaciones. Este jueves fue encontrado sin vida el cuerpo de Hernán Antonio Beltrán Villalonga, de 43 años de edad, en el sector Funda Las Minas. Camino a Maite en Rehue, en Angol, provincia de Mayico. De acuerdo a fuentes policiales, el cuerpo del hombre fue encontrado por un vecino del sector colgando desde un árbol, por lo que llamó a la policía para verificar el hecho. Efectivamente, el día de ayer, pasaban las 23 horas personal de turno de esta unidad, concurrió al sector Funda Las Ánimas, a trabajar un sitio de suceso por hallazgo de cadáveres. En el lugar se pudo determinar que los restos correspondían a don Hernán Beltrán Villalonga, de 43 años de edad, quien era buscado por esta unidad en virtud de una orden por presunta desgracia y denuncia interpuesta por su familia, el día 23 de enero del presente año. Quien habría abandonado su domicilio por problemas familiares, manifestando su intención de no regresar al domicilio. El PDI tuvo que hacer un registro de este cuerpo, ¿no hay intervención de terceras personas en el sitio de suceso? Sí, efectivamente se hizo el examen corporal del oxiso, no determinando acción de terceras personas. No obstante, nos encontramos a la espera del examen final del servicio médico legal. Durante este miércoles 25 de enero, toda la comunidad de Lonquivallina se volcó a las calles para ser parte del gran desfile con el que las fuerzas vivas de la ciudad condemoran los 120 años desde su fundación en el año 1897. En la principal avenida de la ciudad se dieron todas estas actividades. Y participar acá para traer el saludo de la Presidenta de la República y también para expresar el compromiso del gobierno regional en las acciones de desarrollo a través de proyectos o programas que desde el municipio se pretenden y se piensan implementar, sin lugar a duda que ha sido una hermosa oportunidad. Satisfecho de haber compartido la celebración de este 120 aniversario en Lonquimay, un saludo muy afectuoso y un reconocimiento muy especial al alcalde Nivaldo Alegría, a su consejo municipal y a toda la ciudadanía de esta hermosa comuna. O sea, para los pioneros, para las personas que se instalaron en Lonquimay, sí, claro. Es algo bonito, grande, relevante para la comunidad de Lonquimay. Del desfile me gustó las Fuerzas Armadas y que desfilaran al hospital, los bomberos, sobre todo los bomberos, en especial los bomberos. Y eso, todo eso me gustó, es especial, sí. Todas las actividades que se han hecho durante la semana, conmemoración al aniversario, también han estado bien entretenidas, diferente a otros años anteriores. Hay show, hay música en vivo, los locales, digamos, de atención al público están abiertos hasta tarde. Y en general, Lonquimay ya de a poquitito ha ido este verano tomando fuerza, digamos, y el training de vida. Tenemos que reconocer el apoyo de nuestra primera autoridad regional, del señor intendente, de los equipos, de los distintos servicios. Hemos estado siendo visitados permanentemente, de muchas autoridades de la región, hemos hecho un buen trabajo. Estamos permanentemente viajando a Santiago, coordinando acciones y también, obviamente, trabajando con nuestras comunidades. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas realizó una invitación a los diferentes alumnos de las comunas a sacar sus fotos para la Tarjeta Nacional Estudiantil. Señalar que este beneficio es para los alumnos que cursan desde cuarto básico hasta la educación superior. La verdad es que nosotros hemos estado invitando a los estudiantes que ingresan por primera vez a la educación superior, universidades, institutos profesionales, INACAP, todos los institutos de la educación superior por primera vez, a que vengan a tomarse la foto para su TNE. Hoy día estamos atendiéndolos acá en la Junaev de 10 a 17 horas, esperándolos que vengan solo con su cédula de identidad, como para registrar su perfecto carnet, su identidad. Nada más pedimos que eso, no se cobra, no tiene un valor, sino que se toma la foto, las señoritas ya tienen todo disponible para que vengan a eso. ¿Cuáles son los beneficios de los alumnos cuando adquieren esta Tarjeta Nacional Estudiantil? La TNE es exclusivamente para el tema de movilización. Ellos tienen una rebaja considerable en la movilización desde su hogar a su centro de estudio y además una duración de 365 días del año, sábado y domingo incluido. Es de uso libre para la movilización. ¿Este es un importante beneficio para los alumnos? Sí, exactamente. Está desde cuarto básico hasta la educación superior, pero la actividad de hoy día es solo y exclusivamente para estudiantes que ingresan por primera vez a la educación superior. Más informaciones, conversamos con el comandante del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad, don Joel Alvarado, quien aclaró respecto del tema de ayuda que se está solicitando para la institución, debido a los diferentes incendios que han debido acudir los últimos días. Efectivamente, nosotros los que se han comunicado con nosotros de un supermercado, los feriantes, Feria Las Pulgas y La Cruz Roja, en las que nosotros nos han comunicado que ellos están haciendo un trabajo hacia bomberos. Quiero aclarar que también bomberos no es la que está solicitando la ayuda, sino ellos hacia nosotros. Nosotros también estamos recibiendo gente, mucha gente particular que ha venido a recibir acá, se ha venido a entregar acá al Cuartel Central, sus donaciones, las hemos recibido, las estamos anotando, las estamos registrando, pero quiero aclarar que bomberos en ningún punto tiene bomberos que están pidiendo esta ayuda, sino que nosotros la estamos recibiendo. Y apoyando en el sentido, por ejemplo, los supermercados que ellos sí conversaron conmigo y se autorizaron para que hicieran esa campaña. ¿Cruz Roja está en la misma función? Cruz Roja está comunicado que está en la misma situación. ¿Ustedes no están apoyando a otros que estén en la plaza, postados o en algún otro lugar de la comuna de Angona, cierto? No, nosotros en este momento yo no tengo a nadie, ningún voluntario que esté apoyando. Si fuese así, nosotros comunicaríamos y los voluntarios estarían repetidamente vestidos, cierto, si es dinero con un sobre cerrado donde llega todo, si vienen a dejar dinero acá, se les entrega un vale, en ese sentido. Pero en este momento no tengo a nadie que esté respaldando así físicamente como bomberos en algún lugar recibiendo cooperaciones. ¿Ustedes han sabido que hay gente iniscrupulosa que está recibiendo, que está pidiendo donaciones en nombre del cuerpo bombero, no? No me atrevo a decir eso, pero sí he escuchado comentarios de que anda harta gente pidiendo a nombre de bomberos. Por eso queremos hacer esta aclaración. Bombero no está pidiendo la ayuda, Bombero no realizó campaña de esto a nivel nacional, sino que, como le digo, son gente que está respaldándonos. Son cuatro instituciones de las que ustedes podían avalar de que están haciendo. Exactamente, cuatro instituciones que ya nos entregaron, que es la feria, los feriantes en Campo de Marte, la feria de las Pulgas, alguien que estaba organizando eso, Cruz Roja y un supermercado aquí en Angol. Una agrupación angolina presentará la conocida obra La Pérgola de las Flores. Estas actividades se presentarán en las comunas de Reinaico y Angol. La invitación es a todas las personas a participar de esta gran actividad. Sí, bueno, es un proyecto muy importante como agrupación Coral Ecos de Nahuel Buta y nace de la inquietud de seguir creciendo. Recordar que el año pasado nosotros presentamos una obra inédita, que fue La Promesa del Tercer Dragón, el musical, pero ahora quisimos probar algo distinto, quisimos volver a nuestras raíces y fue de ahí que buscamos esta obra La Pérgola de las Flores. Y es un avance importantísimo en el desarrollo musical y artístico de todo nuestro elenco y esperamos ser un aporte para la comunidad también. Sí, este proyecto implica la realización en las comunas de Reinaico y de Angol. Y estamos trabajando con elenco, o sea, no solo se va a presentar en ambas comunas, sino que se trabaja con el elenco de ambas comunas. ¿Este es un proyecto que usted... Sí, es un proyecto que fue presentado al Gobierno Regional de la Araucanía y fue, digamos, significa que ellos lo aprobaron y lo financiaron. Y así que, como decía hace un momento atrás, agradecimiento al consejero Tomás de la Maza, que indudablemente fue un apoyo fundamental para que esto se realizara, y a la Municipalidad de Angol y a la Municipalidad de Reinaico, que también nos están apoyando. Ahora, ¿de los elencos que están trabajando son todos profesionales o son profesoras, semiprofesionales? A ver, no hay... ¿Por qué no nos cuentan cómo es la... Profesionales no hay, porque aquí en Angol no hay... Bueno, hay muy pocos profesionales del teatro, y que sean profesionales del teatro, y que canten y bailen más encima, que yo por lo menos no conozco. Así que no, aquí estamos trabajando básicamente con músicos, con artistas, y va desde alumnos de enseñanza media hasta personas mayores. Así que tenemos, en realidad, yo diría que el factor común que los une es que les gusta cantar. Y de ahí, digamos, están descubriendo esta nueva faceta que significa actuar y bailar. La fecha, sí, importante regalcar que la fecha de presentación sería el día 20 de mayo, en Renaico, el 27 de mayo, en Angol. Dos canes policiales llegaron a la primera comisaría de la ciudad de Angol. Estos animales llegaron con sus guías, quienes realizaron un curso de adiestramiento en Santiago, que duró aproximadamente un año. Sí, efectivamente, hemos recibido por parte de la institución, nos ha dotado de dos perros policiales, acompañados de sus guías, que vienen directamente de la escuela de adiestramiento canino, con la finalidad de mantener y optimizar los servicios policiales en la población, y también acercarnos más a la comunidad. Este servicio policial va a empezar a funcionar desde hoy, con turnos diurnos, y con la finalidad de que tengamos una mayor sensación de seguridad para la población. ¿Son cuatro los funcionarios policiales que realizaron el curso con dos animales caninos? No, son dos funcionarios que vienen especializados, y los otros dos son los auxiliares que van a estar constantemente y periódicamente con los guías. Correcto. ¿Estos perritos están adiestrados justamente para el trabajo policial? Sí, efectivamente, ellos completaron el periodo de instrucción, así que ahora ya están listos para el servicio policial. Claro, efectivamente, nosotros venimos recién egresados de la escuela de adiestramiento canino, que se encuentra ubicada en Santiago, en el Cerro San Cristóbal, están las dependencias de la escuela. Ya. ¿Ahí estuvieron cuánto tiempo? Cuéntanos un poco la dinámica, ¿cuánto tiempo estuvieron con los perritos? ¿Desde cuándo que lo tienen? Claro, nosotros ingresamos a la escuela en enero del 2016, y egresamos en diciembre del 2016 también. Ahí nos encontramos un año perfeccionándonos, somos especialistas y somos instructores guías de perros policiales de orden y seguridad. ¿Ya? Bueno, nosotros ahí aprendimos la subordinación del perro, y en eso consisten los ejercicios que realiza el perro y cómo él camina junto a nosotros. Y además también ellos también aprenden lo que es defensa y ataque, que es para lo que están ellos entrenados en este momento para poder prestar su servicio a la población, o sea, orden y seguridad. En el caso que nosotros necesitemos la ayuda de nuestro can, él está adiestrado para poder prestarnos la cooperación respectiva. Bueno, los dos ejemplares caninos son hembras, llegaron a la primera comisaría de Angol, la primera se llama Cala del Emblema Verde y Selena del Emblema Verde. ¿Y están a cargo? Están a cargo de nosotros, los guías, de la cabo segundo Angélica Escobar Hernández, que es la ejemplar Canina Cala, y del cabo segundo Rodrigo Guzmán Acuña, y está con su ejemplar Selena, quienes nos acompañarán en todos los servicios que realicemos en la primera comisaría de Angol. ¿Y apoyo también a algunos pueblos de Carabineros? Claro, la directiva complementaria de la Escuela de Instrumento Canino regula que los guías deben prestar sus servicios con un auxiliar de guía. ¿Qué quiere decir esto? Que el auxiliar, en caso de que nosotros nos encontremos con permiso, vacaciones, puedan manejar, en este caso, el perro. No obstante, ellos no pueden salir porque no son especialistas, pero nosotros les vamos a entregar las instrucciones básicas para que ellos puedan manejar a los ejemplares. Nos vamos, dejamos hasta aquí hora de noticias, de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Será hasta mañana, si Dios no dispone de otra cosa. Por su atención, infinitas gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Edición Central. Limpi Gas ¿Hora de noticias? Las doigas 觀